Andamos en San Salvador afuera, aquí está el McDonald's, vamos a ver cuánto valen aquí los precios, les voy a enseñar los precios de aquí Y los desayunos cuánto valen, están los desayunos miren Del McDonald's Este desayuno vale $5.50 del McDonald's, ahorita lo comimos Los desayunos cuestan $5.50, $11 dólares por dos desayunos y los otros valen $4 dólares, así que gastamos $19.30 por el desayuno en el McDonald's Bueno pues amigos, aquí vamos en un pueblecito de Santana Y con un buen rolón Aquí vamos amigos, aquí vamos a las 7 cascadas Miren este callejón, esta es la carretera para llegar allí Aquí se necesita un carro 4x4, un carrito bajito aquí no entra Aquí vamos a las 7 cascadas Miren como pueden ver como es aquí Aquí vamos con la 4x4 Aquí estamos cerca casi de la frontera, no tan cerca más o menos, pero algo cerca de Guatemala Estamos de punta a punta Hemos paseado de la Unión a este otro lugar Pasando Sonsunate y toda esta área, Santa Ana Para que se recuerden como son los callejones acá Bueno pues seguimos Bueno pues aquí vamos entrando El carro lo tuvimos que dejar casi afuera porque aquí vamos para las cascadas Huayúa Miren como es la calle, bien para abajo Supuestamente que las cascadas están allá abajo Aquí para que entre un carro tiene que ser 4x4 Pero este callejón creo que está bien malo, es para abajo Así es que Esos que van allí Son puros blancos amigos Bien bonito dicen acá Son las 7 cascadas Venimos a conocer Miendo que cuando venga acá Venga con chor Y con chancletas O si no con zapatos tenis En este lugar se llama Huayúa Las 7 cascadas Somos bien vagos Bueno pues yo soy de Usulután Y le he dado vuelta al vulgarcito Donde quiera amigos Bueno pues aquí es un camino Una vereda prácticamente Para entrar a este lugar Es una montaña Que uno viene bajando Falta para abajo amigo Allá están las cascadas supuestamente Miren Allá están las cascadas Desde aquí se logran ver Vamos a ir a ver La entrada Para venir en el camino a pie No está tan fácil Pero Hay que hacer el esfuerzo Ya que ahorita en Canadá Está muy frío Está A menos 50 A 40 Y ahorita no Aquí está bien bonito Como pueden ver El camino Para llegar aquí Aproximadamente Está bien Un poco metido Miren Miren como es Antes de venir aquí Pasen Comiendo en algún restaurante Porque así se camina bastante Por eso pasamos En la mañanita En el McDonald's Desayunando Para esta caminada Tómense un cafecito Para que tengan un poquito De energía Como pueden ver Esta es una vereda Un camino Para entrar a este lugar Queremos ir a Al lugar donde están Las cascadas Pero Está bien difícil Para entrar aquí No es tan fácil Necesita venir bien equipado Con zapatos Para andar en montaña Es un caminito Miren Hay muchas piedras Queremos llegar Donde están las cascadas La misión Es llegar ahí Miren Está bien difícil Para llegar a este lugar Nosotros no venimos Muy equipados Yo ando con chancletas Y aquí se necesita Tenis Para venir acá Para venir aquí Tiene que venir bien equipado Con lazo Para bajar Y todo No puede bajar Está bien duro Está muy difícil Al otro lado Por ese camino Es para trepar Es un cerro Bien alto Y para bajar La cañada Es bien Bien peligroso Pero para abajo Amigos Es difícil Necesita andar Muy equipado Uno No pude bajar Para abajo A enseñarle Porque dicen Que son siete cascadas No es broma Es un hoyo Para abajo Allá están las cascadas Miren Pero para ir abajo Abajo Es bien duro Yo creo que hasta aquí Les voy a enseñar No pude Porque se necesita Andar muy equipado No es fácil Así es que Los vamos a quedar No pude bajar Porque no ando equipado Con zapatos Necesitan dar lazos Para bajar Creo yo Porque miro a mucha gente Que anda con lazos Acá No es fácil Así es que Los vamos a echar Un chapuzón aquí En esta guita Estos rótulos Me llegan Fíjense que aquí Vienen muchos turistas La mayoría son blancos Que vienen acá Por eso no hay basura Miren Este lugar No hay basura No hay nada Miren Bien bonito Ninguna basura Hay aquí Y me llega el rótulo Esto va para todo Los salvadoreños Y aventamos basuras Pero ahí no me incluyo yo Porque yo respeto El medio ambiente Bueno como pueden ver Todas esas bajadas Para abajo No venimos muy preparados Aquí se necesita Zapatos Tenis Y venimos con Chancletas No puede bajar aquí Y para venir aquí Tiene que traer un guía Para que le venga guiando Donde se va A meter Porque es bien complicado La vereda Es el camino Para abajo Esto no es nada amigos Tiene que venir Con zapatos Muy especiales Porque miro Que toda la gente Que viene aquí Viene con lazos Y con zapatos Tenis Bueno si algún día Piensa venir a este lugar Tiene que traer Zapatos Tenis Niños No es muy recomendable Que vengan acá Nosotros queríamos llegar allá Pero no pudimos Porque está bien difícil Para llegar allí Es un hoyo Para abajo Y para niños No es muy bueno Bajar allí Llegar hasta ese lugar Así es que Tiene que pensarlo Muy bien Cuando venga Yo creo que Nos vamos a ir Para otro lugar Vamos a ir a ver Que onda Es que miramos Ahorita estamos descansando Porque vamos trepando El cerro para arriba Este lugar Es más bien Para caminar Y para venir A ver las cascadas Más que todo Es para caminar El que le gusta caminar Y trepar montañas Es bueno Pero que venga Con la familia Con niños O con gente adulta O sobrepeso No No vengan acá Porque va a ser un error Muy grande Está bonito el paisaje Las cascadas No logramos llegar Porque no andamos preparados Así es que Está bien alto Y no ando preparado Ando con llinas Con estas llinas Y esto Y no es bueno Andar con esto Se rebala Y no es confortable Para caminar Así es que Estamos descansando Estamos ni a la mitad Del camino Porque es un hoyo Para abajo Y está bien peligroso Aquí los que Gente que viene aquí Viene con guía Bastante Con gente que les viene A enseñar Muchos turistas blancos Pero vienen bien preparados Los guías Andan con lazo Eso quiere decir Que no está fácil Acá No llegamos Para la cascada Nos faltaba La mitad del camino No llegamos Desde largo Grabamos Porque no pudimos Así es que No es bueno Venir a este lugar Si no viene preparado Tiene que venir Muy preparado Bueno pues Vamos a ir a ver Qué onda Así seguimos